Es la hora que se amatando, mi espionado corazón Por la quinta de tu pisada, mi alma, corazón Mi corazón abastado, peregría abandonado A ver si sabes si me enamoró, por favor Mi corazón abastado, peregría abandonado A ver si sabes si me enamoró, como vivo en el amor Mi corazón abastado, peregría abandonado